Vamos terminando este recorrido, los chicos no se van del todo, ahora nos vamos a llamar nuevamente a Magdalena y Ignacio y de alguna manera lo que estamos haciendo es volviendo a nuestra casa, volviendo a Argentina, a nuestra patria y ellos van a hacer, vuelvo al sur, un tango de Astor Piazzolla que en la versión con letra que me trae Pino Solanas, recordado, recordadísimo, director de Piazzolla que no hayamos dicho que es un compositor justamente en esto que veníamos hablando, de la música académica, la música popular disputado desde ambos lugares y además un innovador en lo que fue el tango a mí me cuesta pensar que era tan, tan, tan discutido en determinado momento cuando hoy los ámbitos académicos, sobre todo los conservatorios y todos, sin duda, es el compositor argentino más interpretado así que vamos a escuchar y vuelvo al sur.